Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión, un Facebook Live diseñado para despejar todas las dudas que tienen los jóvenes sobre el proceso de inscripciones al programa Renta Joven. Vamos a resolver a través de diferentes espacios como videos paso a paso, cada uno de los procesos que deben realizar y si usted está haciendo ese proceso y presenta alguna dificultad, también la vamos a resolver. Tengo dos invitadas esta tarde, la subdirectora de programas y proyectos María Fernanda Rojas y la directora de transferencias monetarias de prosperidad social Paula Andrea Escobar Cerna, quienes también van a conversar con ustedes, van a responder esas preguntas que ya están dejando en la caja de comentarios de esta transmisión en el Facebook de Renta Joven. Así que los invitamos a estar súper conectados, a compartir este enlace de transmisión con sus amigos también, si quieren realizar el proceso de inscripciones, aquí les vamos a contar cómo se realiza y cómo por supuesto pueden hacer parte de este programa. Así que voy a saludar a mis dos invitadas, bienvenidas, muy buenas tardes. Hola Valentina, Paula, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en conexión con lo que tenemos que para contarles en Renta Joven para también poder resolver sus inquietudes, recibir sugerencias, entonces acá súper atenta. Bueno, las invito por aquí. Paula, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes Valentina, buenas tardes subdirectora y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Esperamos que este espacio sea muy productivo y que podamos aclarar todas las dudas de los y las jóvenes que desean iniciar este proceso de preregistro para el programa Renta Joven. Así es, vamos a tener tres momentos. El primero tiene que ver cómo estamos en el proceso en este momento de inscripciones, ese proceso de preregistro. Quienes por supuesto pueden hacer parte, quienes pueden ingresar en este momento y registrarse, verificar si se encuentran focalizados. Y luego vamos a mostrar a través de unos videos cómo se hace el paso a paso de inscripciones, algunos temas puntuales que son necesarios para que ustedes lo puedan culminar con éxito. Y también resolver las preguntas que tenemos de ustedes en la caja de comentarios y que nos han manifestado durante estas semanas, desde que abrimos las inscripciones hace unos días, sobre el proceso. Muy, muy importante que estén súper conectados y atentos a esta transmisión. Así que, Máfe, vamos a comenzar. Hablemos un poquito de este proceso de inscripciones, en qué estamos y cómo vamos. Bueno, pues nos está yendo muy bien. ¿Esto qué significa? Que hay muchos jóvenes, muchas jóvenes que están haciendo esa inscripción. Nosotros nos pusimos una meta, y es sumando para que al sumar las personas que ya estamos atendiendo en el programa, más los nuevos inscritos, pues tengamos más beneficiarios que en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque este programa es muy importante y ayuda a construir proyectos profesionales y proyectos de vida. Entonces, adivinen, nos habíamos puesto una meta de 120.000 inscripciones y pues ya en preregistro vamos el 99.000, ¿cierto? Entonces, vamos muy bien y además llevamos poco tiempo de inscripción. Se abrieron el 20 de julio y cerramos 15 de octubre. Y pues ha pasado 11 días y ya estamos muy cerca de cumplir esa meta inicial. Hay departamentos que tienen muchas más inscripciones, como Antioquia, 9.905. Acuérdense que esto es que las personas entren al sistema a hacer su preregistro. Y hay otros departamentos que queremos hacer un esfuerzo adicional para que pueda haber mayores inscripciones. Y tenemos un poquito más mujeres que hombres, 55.000 mujeres, 44.000 hombres en las inscripciones. Entonces, les queremos seguir animando a que se inscriban, a que les fuente de programa a sus amigos y amigas y que este programa pues se fortalezca cada vez más. No solamente en un mayor número de inscripciones que nos permita atender a más beneficiarios y beneficiarios, sino que también estamos haciendo cosas para fortalecer el voluntariado, las acciones de corresponsabilidad, el tema de emprendimiento, empleabilidad y de posgrado. Sí, bueno, muy bien. Ahora, hablemos. Vamos muy bien. Ya muchos nos conocen. Así es, 99.000 ya preinscritos. Recuerden, no significa que ya hayan pasado la etapa de inscripción por completo. Hay un proceso de validación después del 15 de octubre cuando se cierran las inscripciones. Pero es muy importante también contarle a los jóvenes que están conectados, que no han hecho el proceso y que de pronto cumplen con requisitos para poder pertenecer al programa. ¿Cuáles son en específico esos requisitos que necesita tener un joven para poderse inscribir a Renta Joven, directora? Bueno, Valentina, es importante que los y las jóvenes tengan en cuenta que el programa Renta Joven aplica para estudiantes de instituciones de educación superior, puntualmente instituciones públicas con las cuales Prosperidad Social tiene convenio. A la fecha, contamos con 74 convenios en ejecución. Adicionalmente, podrán participar o hacer parte del programa jóvenes estudiantes de escuelas normales superiores públicas y aprendices SENA. Puntualmente, los jóvenes deben tener en cuenta que tienen que cumplir los siguientes requisitos. Un requisito de edad que consiste en tener entre 14 y 28 años de edad, haber terminado el bachillerato, cumplir con alguna de estas tres condiciones. Aquí hago la claridad porque es solo una, una de las tres, no tienen que concurrir. La primera de las opciones es estar inscrito en el CISB hasta C18, esto es para población pobre o vulnerable. La otra opción que tenemos es estar incluido en los listados censales de indígenas del Ministerio del Interior. Y por último, estar incluido en los listados del ICBF para población con medida de restablecimiento de derechos y estar cursando estudios de nivel superior o formación complementaria a cargo de dicha institución. Como les decía, solo una, uno de los tres listados que acabo de indicar. Adicionalmente, los jóvenes deben estar estudiando, ya sea un programa de formación técnica, tecnológica o universitaria, y permitimos que sea una opción presencial, virtual o a distancia. Cualquiera de las tres opciones es válida. Asimismo, no puede tener un título universitario ni de pregrado ni de posgrado. Y por último, no puede estar inscrito en el programa Jóvenes en Paz. Ok, muy bien, es claro eso. Una cosa que también estamos promoviendo mucho es que por primera vez los estudiantes y las estudiantes de las normales superiores pueden hacer parte de Renta Joven. Entonces, también para que se animen, esta es una formación muy importante en muchos territorios porque son quienes después estarán encargados de la formación de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, y como es la primera vez, entonces queremos divulgarlo para que puedan aprovecharlo. Claro, y es muy importante, subdirectora, porque es una apuesta de gobierno en este momento fortalecer el tema educativo desde la ruralidad en este momento en las ciudades intermedias, en las grandes ciudades. Y por supuesto, Renta Joven le permite a esos jóvenes garantizar por lo menos un sostenimiento que es tan importante cuando uno está en la universidad, las fotocopias, el libro, el refrigerio, el transporte. Cuando estamos en las ciudades es importante, digamos, ese sostenimiento y ofrece Renta Joven esa transferencia. Pero, y me gusta mucho que usted lo recalca y tiene que ver con ir más allá de esa transferencia que entregamos. Ir de verdad con otro tipo de apoyo que incluso a veces es más valioso y es ese fortalecimiento de esa trayectoria profesional y de vida que le ofrece también Renta Joven a los jóvenes en este momento. Entonces, es muy importante que ustedes de verdad conozcan y sepan de este programa y lo utilicen. Como debe ser, esa es la prioridad para nosotros. Y queremos mostrarles, comenzar a mostrarles cómo se hace el proceso de inscripción. Ese paso a paso que ustedes deben seguir, cómo deben diligenciar, a dónde. Por supuesto, deben ingresar. Así que les vamos a mostrar este video y de allí surgen muchas de las preguntas que seguramente ustedes tienen y ya nos están dejando en la caja de comentarios. Una vez hayamos dado clic en el botón de preregistro, vamos a diligenciar nuestro documento de identidad. Hacemos la autenticación del código como registra y se valida. Acá sale el mensaje emergente informándole al potencial participante que no inicie su inscripción al programa si no cumple con algunos de los requisitos principales, si no es bachiller, si estudia en una universidad privada o si estudia en una institución de formación para el trabajo y desarrollo humano o si no estudia actualmente en una institución universitaria, en una formación técnica, tecnológica o universitaria. Deben darle en el botón aceptar. Posteriormente, vamos a comenzar a identificar las secciones del proceso de preregistro. En la primera sección encontramos los datos de focalización, es decir, por qué población o por qué tipo de población está siendo identificado por el programa RentaJ. En la segunda sección encontramos la información académica. Aquí, entonces, cada persona debe diligenciar sus datos específicos, es decir, si se graduó de bachiller, si está estudiando actualmente y si no cuenta con un título profesional en pregrado. Aquí sale un nuevo mensaje emergente que es, digamos, uno de los que tienen que tener más cuidado las personas que están haciendo el proceso y es seleccionar adecuadamente la línea de intervención. ¿Qué significa seleccionarla adecuadamente? Por ejemplo, para la población técnica de SENA, pues deben seleccionar técnico SENA o tecnológico SENA, instituciones de educación superior o escuela normal superior. Aquí es importante que también se haga un análisis del tiempo que está por finalizar, sobre todo en las formaciones técnicas. Si está muy cercano a la finalización de su proceso de intervención, es mejor que revise la posibilidad de postularse a una nueva convocatoria, dado que el tiempo de acompañamiento será muy breve. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y para las personas que están en una formación de escuelas normal superior, es importante tener en cuenta que solo se acompañará por ese proceso específico de formación. Entonces, también si tienen proyectado otro proceso de formación, pues que inicien, revisen como adecuadamente ese ítem. Posteriormente, deben seleccionar el municipio donde están cursando, el municipio y departamento donde están cursando sus estudios. Y la institución. Entonces, acá básicamente es su línea de intervención SENA. Vamos a intentar con SENA. Se van a desplegar los niveles de formación de SENA. Entonces, en este caso técnico SENA. El método de formación presencial. Y ya para pasar a la siguiente sección del proceso de preregistro, vamos a encontrar un mensaje emergente donde nos piden que, por favor, revisemos detenidamente los datos de identificación. Si estos datos por alguna situación no llegan a coincidir, es mejor que no se continúe con el proceso de preregistro y se identifique si hay algún error en la base de focalización del CISB, o en la base del censo indígena, o en la base del ICBF. Es importante que si no coinciden los datos, no continuemos con el proceso. Acá vamos a darle continuar porque efectivamente los datos coinciden. Acá, en el caso, se podría identificar los datos, se sabe cuáles son los documentos y las fechas de nacimiento. En los datos de ubicación, si bien es cierto, yo estoy seleccionando que estoy en el Amazonas, puedo tener un proceso de formación o estar ubicado en este momento en un sitio distinto, entonces, pues, aquí deben seleccionarlo. Acá seleccionan la dirección. Es importante que se seleccione una dirección completa o, pues, ya específicamente pueden seleccionar todas las etapas del proceso y le dan agregar. Entonces, la información se va a ver acá en la última barra de la dirección generada. Si definitivamente identificamos que la dirección no corresponde a esos caracteres que se están solicitando, se puede diligenciar y se agrega la información adicional, limpiando, obviamente, la anterior. Si corresponde a un centro poblado, es importante que diligencien la información en lo más completa posible. El correo electrónico, entonces, es importante diligenciar un correo electrónico que ustedes verifiquen que sí, que la información adicional está, que tiene espacio para recibir e intercambiar mensajes. Un celular alterno. De igual manera, si se cuenta con un teléfono fijo, la caracterización sociodemográfica, si es cabeza de familia, el sexo, si tiene alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene, el género con el que se identifica, la orientación sexual, o si prefiere no responder, si pertenece a alguna etnia, a alguna comunidad étnica, si vive en un territorio colectivo, a qué territorio colectivo corresponde, o si definitivamente no pertenece a ninguna etnia, no se selecciona nada y se actualiza, se autoriza el envío de mensajes de correo electrónico, el envío de mensajes de texto por parte de Prosperidad Social, compartir los datos de identificación. Como hemos seleccionado a una persona que identificó que es su línea de intervención por la cual espera recibir su acompañamiento de escena, ellos van a escena en nivel técnico, se les va a desplegar un mensaje emergente donde les redirecciona a un correo electrónico, al correo electrónico seleccionado con un usuario y una contraseña, solo a esta población que ha seleccionado esta línea de intervención. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se realiza este proceso de inscripciones? El primer paso, el preregistro. Ahí estaban cada uno de los detalles. Por supuesto, como este programa está dirigido a estudiantes de instituciones de educación superior SENA y lo decía la directora de transferencias, hay unos requisitos que incluyen, por ejemplo, indígenas que estén registrados por el Ministerio del Interior, ICBF también y SENA. Tenemos unos casos específicos dentro del proceso de inscripción en donde deben dar como un pasito adicional, por así decirlo. Y es muy importante que ustedes lo conozcan porque seguramente lo están haciendo, lo han realizado y se han frenado porque no han podido avanzar en ese tema. Entonces, Nidia, contemos un poquito cuál es el caso, por ejemplo, especial del ICBF y luego les vamos a mostrar cómo se hace. Buenas tardes. Bueno, básicamente el tema del ICBF, aunque no es una línea de intervención directa del programa, lo que sí hacemos es que es una población específica específica y tiene unas recomendaciones para garantizar su mejor acompañamiento en el programa. ¿Qué es básicamente? Cuando estén seleccionando la línea de intervención, siempre les va a salir un mensaje emergente indicándoles que seleccionen adecuadamente la línea de intervención. Entonces, a esa población específico le hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, si es una persona que, aunque está vinculada en un proceso de restablecimiento de derechos al ICBF, debe y está estudiando en el SENA, SENA es un aprendiz, debe seleccionar la línea de intervención SENA, porque ellos son los que nos reportan a toda su matrícula y a toda su población. Entonces, para evitar inconvenientes en su acompañamiento o en su inscripción, deben seleccionar SENA. En el caso de población ICBF, que esté estudiando en una universidad pública, en una entidad pública, y pues de pronto puede cesar su proceso de restablecimiento de derechos en el ICBF, lo ideal es que seleccione IES, la opción de IES, la línea de intervención IES, y después seleccione el convenio específico de ICBF. Ahí selecciona la IES pública del listado desplegable. En la línea de intervención de IES, si se despliega todo el listado de universidades, revisen con cuidado cuál es la universidad que van a seleccionar. Y para el caso de ICBF, que estén estudiando en universidades privadas, que no tenemos convenio directamente, si no el convenio es con bienestar familiar, deben seleccionar convenio ICBF. Ahí no van a tener que seleccionar específicamente el listado de universidades, sino que en el listado de universidades aparece una opción que dice ICBF. Ese es el que deben seleccionar. Muy bien, veámoslo. Veámoslo en el siguiente video para que ustedes tomen nota y puedan realizarlo, si ese es el caso de los jóvenes. Es un video que va dirigido a la población que está vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que quiere registrarse al programa Renta Jovem. Entonces, fundamental registrar el documento de identidad sin puntos, sin comas, sin ningún carácter adicional y validar el código que aparece en pantalla. Acá nos hace un llamado a identificar si no cumplimos con algunos de los requisitos de ingreso al programa no inician el proceso de pre-registro. Acá diligenciamos nuestra información académica de acuerdo a lo que corresponda y nos hace un llamado sobre la selección de la línea de intervención. Se den a instituciones de educación superior, universidad pública o escuela de normal superior. Recordemos que en el caso de ICBF, la población debe seleccionar su línea de intervención de acuerdo a la institución donde está impulsando sus estudios. Entonces, acá seleccionamos el departamento en el caso de la población ICBF que está cursando una formación técnica o tecnológica en el SENA, deben seleccionar SENA como línea de intervención. Si es población ICBF que está estudiando en una universidad pública, debe seleccionar institución de educación superior y en el caso que sea una población que esté estudiando en una escuela normal superior, pues selecciona escuela normal superior. Acá, la gran variación que tenemos con el ICBF es que si no es una universidad pública, entonces deben seleccionar institución de educación superior, el nivel de formación que están cursando, el convenio. Aquí es fundamental, si es una universidad privada donde están cursando su formación, es fundamental que busquen y seleccionen el convenio ICBF. Recordemos que si no es una universidad pública, es fundamental que seleccionen convenio ICBF. El método de formación, acá nuevamente nos hacen un llamado a que revisemos que los datos que nos está trayendo el sistema sean los que corresponden al documento de identidad. seleccionan la dirección, acá debemos diligenciar la dirección que corresponda de acuerdo a nuestro municipio, el número de la dirección correspondiente y le dan agregar. Si definitivamente la dirección de nuestro municipio no se adapta a los caracteres establecidos, la podemos escribir en este campo, le damos agregar. Acá colocamos los datos adicionales de nuestra dirección donde estamos residiendo actualmente. Los datos de contacto, el prefijo del celular de contacto y si hay un teléfono fijo. La caracterización socio-homográfica y las autorizaciones correspondientes. Es decir, si eres población ICBF, reiteramos la información. Debes seleccionar SENA si estás en una formación técnica o tecnológica del SENA. Si estudias en una universidad pública, seleccionas la institución de educación pública y aquí en el convenio seleccionas la universidad que está desplegada en el listado. Si eres población que está en una institución de educación privada, escoges institución de educación superior pública y seleccionas convenio ICBF. Le das grabar a tu preregistro y si eres formación técnica del SENA, debes cargar tu diploma de bachiller. De lo contrario, debes esperar a recibir tu inscripción al programa para recibir las credenciales de ingreso al programa. Bueno, ahí ya entonces veían todo lo que tiene que ver con el paso a paso para el caso ICBF. Ahora, otro caso, el SENA, ni idea. Vamos a contarles un poquito y les vamos a mostrar en tiempo real cómo funciona el proceso para los aprendices SENA. Bueno, aquí básicamente ustedes encuentran la página principal de Prosperidad Social, entran a Programa Renta Joven y en el banner de inscripciones pues le dan clic. Seleccionen su documento de identidad, sin puntos, sin ningún elemento adicional y validan el código CAPTCHA que está ahí. Perdón, bueno, acaso... Quita, quita la A de acá. Exacto. Listo, muy bien. Listo. Entonces acá sale el mismo mensaje que les advierte sobre ciertos pasos o cosas que tienen que tener en cuenta antes de realizar su proceso de preregistro. Si no cuentan con el diploma, si estudian en una universidad privada o no están actualmente en un proceso de formación, pues lo mejor es que esperemos a estar ya matriculados en el proceso de formación para poder dar continuidad al proceso y que no vayan a tener ningún inconveniente posteriormente. Acá en la primera sección encontramos los datos de focalización, encontramos los datos de esta población específica que en este caso es una población que está focalizada por ICBF y vamos contestando el formulario. Entonces, si se graduó de bachiller, si está estudiando actualmente y si cuenta o no cuenta con un título profesional universitario. Entonces, pues en este caso, acá vuelve a salir el mensaje emergente indicándoles que seleccionen adecuadamente la línea de intervención. Esto es fundamental. Seleccionen detalladamente, revisen cuál es la línea de intervención que les corresponde. En el caso de escena, verifiquen que no sea su último mes de acompañamiento o que ya estén próximos a terminar porque pues van a recibir un acompañamiento muy corto y la idea es que podamos acompañarlos en un proceso de formación más largo. Ya para el caso específico de cada una de las líneas de intervención, lean los mensajes siempre emergentes. Acá seleccionan el departamento que corresponda, el municipio se despliega. A veces por la congestión de la página puede demorarse un poquito de encargar los municipios y los departamentos, pero háganlo con calma, hagan este ejercicio en un momento que ustedes tengan la posibilidad de revisar. Acá estamos haciendo el ejercicio en vivo de escena. Entonces, vamos a seleccionar la línea de intervención escena. Recuerden que aquí no se les va a desplegar ningún centro de formación del escena. Simplemente seleccionan escena y escogen el nivel de formación si corresponde a técnico o a tecnólogo. Específicamente para los técnicos de escena, ellos van a recibir un usuario y una contraseña al finalizar su proceso y seleccionan pues el método de formación. Ese usuario y esa contraseña deben usarlo al final cuando ya culminen y graben su proceso de preregistro para poder cargar su diploma de bachiller. De pronto, por la congestión, a veces no se les estaba desplegando la novedad para cargar el diploma de bachiller, pero desde el día de ayer ya toda Prosperidad Social y la Oficina de Sistemas gestionaron para que esto se facilite. Ya está habilitado para hacer su novedad normalmente. Entonces, ¿aquí qué pasa? Sale un nuevo mensaje emergente indicándole a los jóvenes que revisen que los datos corresponden a su documento de identidad. Porque a veces, por ejemplo, por alguna situación de digitación o algo en el focalizador tenía una cédula, pero correspondían a otros datos. Entonces, siempre es importante si los datos no corresponden, no continúen con el proceso de preregistro y hagan la consulta o en la Oficina de Planeación Municipal o en el ICDF o en el Ministerio del Interior para poder hacer como la revisión de sus datos. Acá, pues, continúan con el ejercicio específico. Acá, los datos de ubicación. Acá se hizo una aclaración con respecto a los procesos anteriores porque teníamos una dificultad y es que no sabían qué dirección registrar. Entonces, acá, pues, básicamente seleccionan la dirección correspondiente, la diligencia. Si no, de pronto viven en una vereda, en algún lugar que no corresponda, pues, a esta nomenclatura que está estandarizada, pues, básicamente lo que hacen es que la registran en la siguiente línea y la dan Agregar. Ya después, una vez finalizada, le dan Agregar y en la línea de acá abajo donde estoy señalando, pues, se identifica que ya está específica la dirección. Si pertenezco a un centro poblado, a una vereda, pues, digite otra vereda. Si hay una localidad en los municipios que hay localidades, aplica. Y aquí voy a digitar un correo electrónico. A ver, vamos a meter command esto no nos deja incluirlo, esperen un momentito estamos en vivo, recuerden necesitamos mostrarles la parte en idea que nos han preguntado muchísimo del caso del Sena que nos parece importante resaltar es en donde por ejemplo cargan el diploma, por ejemplo, para el caso de los técnicos. Ah, pero ellos deben ingresar con su usuario y contraseña al portal de Renta Joven. Ok, o sea que este correo es supremamente importante Este correo lo deben también aquí dice que revisen que tenga espacio para recibir mensajes muchas veces nos dicen que el usuario y la contraseña no les llega y una de las causales es básicamente porque se identifica que el correo electrónico no tiene no tiene el espacio para recibir, a veces muchas veces colocan el correo de la universidad y no lo consultan, entonces básicamente pues es importante como ahí Claro, tiene que ser un correo que esté super pendientes, que tenga capacidad entonces para que lo pueda para que lo puedan mostrar entonces es importante estamos haciendo proceso técnico Sena en este momento el que estás haciendo entonces ya les vamos a mostrar después qué paso sigue Es que el arroba no está saliendo Bueno, estamos haciendo entonces el proceso de el Sena les estamos mostrando en vivo en pantalla lo que, cómo se hace el proceso y Nidia nos recalca que es muy importante que ustedes incluyan el correo electrónico que sea un correo electrónico personal que tenga capacidad porque allí les va a llegar usuario y contraseña para ingresar después al portal En el portal deben ingresar pues ya seleccionan su su portal ya tienen sus datos allí y básicamente lo que va a suceder es que en esa hay una opción en la en la esquina superior izquierda donde les dice cargar la novedad Ok, entonces ahí ya está el proceso Listo, entonces acá seleccionan si son cabeza de familia si tienen alguna discapacidad en el caso que no el sexo la identidad de género pues si no quieren responder esta parte o si la quieren seleccionar pues ahí si pertenecen a alguna etnia si tienen alguna comunidad si viven en un territorio colectivo si no, pues ahí se les van a desplegar si tienen algún territorio colectivo y si tienen otra lengua y aquí las autorizaciones aquí que es importante tener en cuenta que estas autorizaciones nos van a permitir que llegue el correo electrónico el usuario y la contraseña se graba el pre-registro y ya les queda un mensaje emergente donde dice que ha sido exitoso pero ahí mismo a las personas que son técnicos SENA se les despliega el portal de renta joven y son los únicos que deben ingresar no debe ingresar la persona que se postuló a institución de educación superior o a escuela normal porque ellos solo van a recibir ese usuario de esa contraseña cuando se les dé la inscripción que será en ciclo 6 ahorita solo están recibiendo la contraseña eso que implica o en que nos beneficia que no vamos a tener la congestión de pronto de recuperación de contraseñas que teníamos en momentos anteriores donde de pronto todos ingresaban a recuperar la contraseña al tiempo sino ahora es una población más pequeña que son solo los técnicos SENA los que van a poder hacer ese cargo las demás personas como ya las universidades y las escuelas normales bueno las universidades nos reportan que ellos son bachilleres pues no van a tener esa y el tema de cargar el documento de identidad tampoco lo van a tener que hacer porque ya todo se hace a través de cruces administrativos con registraduría bueno muy bien entonces claro los procesos estos videos que hemos compartido con ustedes a través de esta transmisión quedarán alojados tanto en redes sociales de renta joven como en la página web en el micrositio de renta joven allí los pueden revisar los pueden volver a ver pueden escucharlos y realizar el proceso con el paso a paso que se realiza y tenemos muchas preguntas muchas muchos de ustedes están expectantes de esas preguntas esas respuestas que nosotros tenemos hay una común entendemos que de pronto entraron más tarde la transmisión directora y tiene que ver con esos requisitos que se necesitan para pertenecer a renta joven reiteremos nuevamente a los que se acaban de conectar claro que sí Valentina entonces vamos a repetir cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta los y las jóvenes que deseen acceder al programa el primero de ellos es un requisito de edad que consiste en tener entre 14 y 28 años adicionalmente deben haberse haber terminado su bachillerato estar incluido en algunos de los siguientes registros CISBEN hasta C18 esto es población pobre o vulnerable o estar incluido en los listados en sales indígenas del ministerio del interior o estar incluido en los listados del ICBF para personas con medidas de restablecimiento de derechos y que estén cursando estudios de educación superior o formación complementaria a cargo de dicha entidad adicionalmente es importante tener en cuenta que los y las jóvenes deben estar estudiando ya sea una formación técnica tecnológica o universitaria no importa la modalidad puede ser a través de modalidad presencial a distancia o virtual pero tener presente estar estudiando y no pueden tener un título universitario ni de pregrado ni de posgrado y finalmente no pueden estar inscritos en el programa jóvenes en paz o en alguna estrategia similar bueno muy bien ahora otra pregunta directora por ejemplo varias nos dicen ¿por qué no estoy focalizado o por qué consulté y me aparece que no puedo digamos realizar el proceso de pre-registro al programa? bueno respecto a la focalización es importante tener en cuenta que nuestras focalizaciones pues como lo mencionaba hace un momento se realizan a través del CISBEN a través del ICBF o a través de los listados indígenas entonces es importante tener en cuenta las fechas de corte de focalización y asimismo tener actualizados nuestros documentos de identidad para pues para que puedan estar puedan hacer parte del proceso tal bueno muy bien Nidia hay una pregunta sobre lo que nos acabas de decir del SENA ¿cuánto tiempo se demoran en llegarles las credenciales al correo electrónico después de que hacen este proceso de pre-registro? bueno durante la primera semana va a ser un poquito congestionado estos primeros días estos primeros 11 días ha sido un poquito congestionado pero esperamos que ya sea inmediato como les decimos es importante que revisen spam que revisen no deseados que revisen de pronto tienen un configurado el correo de otros entonces para que lo revisen pero no debería demorarse mucho tiempo es importante que no hagan reiteradas solicitudes de recuperación de contraseña porque eso satura el sistema solo digamos la contraseña les llega ustedes ingresan lo primero que les va a exigir el portal es renovar esa contraseña o poner una contraseña personal no la que les arrojó el sistema y básicamente esa es la información y ya después de que efectivamente ya ellos han asignado una contraseña se les va a desplegar el compromiso o el acta de compromiso la aceptan la leen preferiblemente la leen detalladamente y la aceptan y ya entran a la pestaña donde dice novedades cargan su diploma y revisen que sea un formato que no pese más de 512 KB y que efectivamente haya hecho el cargue esperen el mensaje emergente que les dice cargue exitoso y ya ahí no deben hacer ningún trámite adicional ahora hace unos días ayer en las redes sociales de renta joven se publicó una pieza en donde muchas de las preguntas son sobre eso quienes realizaron el año pasado el proceso de preregistro pero que no quedaron inscritos porque no cumplieron digamos con la validación están intentando hacer el proceso nuevamente y les sale error o que no están en la base hay unos casos especiales frente a eso que va a ocurrir bueno la actualización de la base de potenciales de la que hablaba la doctora Paula es básicamente una renovación de la información y allí esperamos que las personas que estaban en registro vencido o preregistro vencido que pues ya las personas han tenido un acceso al portal han revisado que efectivamente se encuentran en esos estados fue porque se postularon a convocatorias anteriores en cada cierre de convocatoria se hace un cierre de todos los preregistros y las personas que no obtuvieron su inscripción quedan marcadas en esos dos estados entonces la idea es que a partir de septiembre las personas que tienen ese estado actualmente puedan hacer su proceso de preregistro sin ningún inconveniente la idea es que si verifiquen que su documento de identidad esté de acuerdo a la edad es decir si yo antes me postulé con tarjeta de identidad y ahora tengo cédula pues tengo que rápidamente acudir a la registraduría para que en el cruce con registraduría eso se actualice y corresponda pues específicamente a la edad anteriormente se estaba pensando en que pudiesen modificar el tipo de documento pero no es posible modificar la información de la fuente focalizadora es decir CISBEN indígenas o ICBF entonces necesitamos que esa información esté actualizada en el focalizador inicial muy bien bueno hay muchas preguntas de cómo se hace el proceso mostramos el video del paso a paso va a quedar alojado en la página de Renta Joven y en las redes sociales también hay unas preguntas de ah bueno ¿cuándo son las fechas de corte para esa focalización de la que hablabas? el 10 de julio se realizó como la última actualización ok entonces Darío Benavides 10 de julio fue la fecha de actualización entonces para que lo tengas claro ahora muchas preguntas estamos tratando de responder cada una de las que ustedes nos están haciendo por ejemplo dice un chico que recibió acompañamiento del programa estudiando en el SENA y ahora está en una universidad que quiere seguir recibiendo el acompañamiento no en ese caso tendríamos que decirle a este joven que el acompañamiento dura por el periodo de formación al que él se inscribe si él se inscribió en un momento para ser beneficiario del programa con SENA nuestro acompañamiento perdurará por el momento hasta que él culmine su periodo de formación es decir ya no podrá volver a inscribirse para tener el acompañamiento en su formación universitaria ok bueno muy bien entonces María que es la que nos hace esa pregunta ahí queda resuelta entonces ya finalizó el acompañamiento con el SENA para este caso no se puede seguir el acompañamiento ahora dice Vanessa Delgado me llega un correo pero me dicen que solo puedo pertenecer al programa si estoy en una universidad pública la universidad pública digamos que en este caso son las universidades con las que contamos convenio pero pues me causa curiosidad que diga que le llegó un mensaje pero pues igual es importante que por ahora la convocatoria está dirigida a estudiantes de universidades públicas la idea es que seamos complementarios con la política de gratuidad y en ese sentido pues también la política está enfocada en los estudiantes de universidades públicas y como estrategias complementarias ellos con la matrícula y nosotros con el sostenimiento pues no tendríamos como la posibilidad de ingresar a universidades privadas bueno acá hay otra pregunta Hilary Ospina dice ¿cómo es el proceso para los que estudian en modalidad virtual en una universidad pública? el mismo proceso que vimos en el paso a paso es decir y ahí salen las opciones presencial virtual y a distancia ok entonces Hilary ahí está tu respuesta puedes hacer el proceso normal tal y como se mostró en el paso a paso bueno a ver vamos a ver aquí Yamilet Salazar nos dice no estoy focalizada ya revisé mi CISBEN tenía como tarjeta de identidad ahora ya la actualicé volví a tengo cédula pero todavía no estoy focalizada hay que esperar a septiembre entonces ahí tendría que pues dos recomendaciones una que tiene que gestionar la expedición de su nuevo documento de identidad y realizar la actualización en el CISBEN y ya como dice Nidia pues esperar hasta septiembre con nuestra nueva fecha de corte para que pueda quedar focalizada ok entonces Yamilet a ponerte en la tarea de realizar esa actualización dice Jacqueline Pianda para la focalización también incluyen a los chicos que están en el RUP en el registro único de víctimas es un criterio de priorización los hechos victimizantes de que estén registrados en el registro único de víctimas es un criterio de priorización hasta ahora pues siempre se han otorgado todos los cupos que se han asignado no hemos aplicado los criterios de priorización pero esta es la primera convocatoria que hace renta hace renta joven con el criterio hasta C18 es probable que tengamos que aplicar algún criterio de priorización y pues entre los criterios de priorización están todos los hechos victimizantes ok bueno para el caso de los que nos están preguntando sobre las novedades que tienen que realizar acabamos de cerrar novedades hasta el 21 de julio y para el PROC las próximas fechas de novedades van a estar abiertas para ciclo 5 entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre para todos los que nos están preguntando sobre cómo hago para actualizar para hacer la novedad en el sistema recuerden 26 de agosto al 5 de septiembre tienen una semana y media para realizar ese proceso esa es la nueva fecha para que lo tengan presente lo pongan en su calendario y puedan realizar esa novedad lo básico es que los jóvenes de técnico SENA ya tienen habilitado el cargue de bachiller para que carguen su documento desde el día de ayer estábamos presentando algunas dificultades sobre todo por la congestión de la plataforma pero ya el día de ayer quedó subsanado entonces pues cualquier novedad pues nos cuenta bueno directora que decirle a los jóvenes que están ahorita apresurados a inscribirse hay plazo hay tiempo lo pueden hacer es decir hablábamos ya de 99 mil que han hecho el proceso pero no garantiza por supuesto que ya pasen directamente al programa sí bueno entonces tal como lo decían pues aún tenemos tiempo la invitación es a que tengan paciencia hemos tenido algunas dificultades se habrán podido enterar al consultar la página porque ha estado muy congestionada pero pues como lo indicó la subdirectora al inicio de este espacio el proceso estará abierto hasta el 15 de octubre entonces pues la idea es que sigan consultando que puedan realizar su proceso de preregistro y pues por último también tener en cuenta que esta etapa de preregistro no garantiza el ingreso al programa posteriormente pues los invitamos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales a consultar la página de prosperidad social puntualmente del programa renta joven para que estén enterados de las novedades una vez nosotros realicemos el proceso de inscripción pues se expedirá un acto administrativo mediante el cual se otorgará el estado de inscrito a los jóvenes que empezarán a recibir la transferencia monetaria en el ciclo 6 es decir en diciembre de este año ok muy bien ciclo 6 señora a partir del 17 de diciembre fecha estimada para iniciar este ciclo chicos de verdad que muchas de las preguntas que ustedes nos están haciendo llegar tienen que ver con ese paso a paso ese proceso que se realiza reiteramos van a estar alojados estos videos en la página de renta joven y en las redes sociales también del programa y de prosperidad social para que ustedes puedan retroalimentarse si no alcanzaron a ver la transmisión la pueden compartir nuevamente con sus compañeros con sus amigos o sus vecinos para que tengan la información detallada nosotros recibimos constantemente sus mensajes sus preguntas y las vamos resolviendo prosperidad social tiene una serie de canales de atención para que ustedes puedan acceder a ellos y tengan la respuesta oficial la que usted necesita saber no es necesario que acudan a otros canales de atención que no son oficiales y que lo que pueden hacer es alimentar de otra forma o de manera incorrecta lo que usted necesita saber entonces es muy importante que usted tenga en cuenta si quiere tome nota yo le digo mensaje de texto usted nos puede escribir al 85 594 un mensaje de texto y le van a responder también tenemos una línea nacional gratuita que es la 018000 95 1100 y tenemos otra línea de atención telefónica que es la 601 379 4840 desde allá usted puede llamar desde el teléfono fijo o desde el celular y otras opciones para los tecnológicos por ejemplo tenemos el chat web el chat bot en la página web de prosperidad social www.prosperidadsocial.gov.co ahí ustedes pueden acceder y allí van a resolver todas las dudas que tienen también nos pueden seguir a través del canal de atención de whatsapp prosperidad social tiene un canal de atención y enviamos todas las novedades que tenemos del programa lo que usted necesita saber son enviadas a través de ese canal de whatsapp y las redes sociales tenemos redes sociales en facebook en instagram en twitter en tiktok prosperidad social renta joven así que ustedes tienen una cantidad de canales en los que se pueden informar pueden obtener respuestas oportunas frente a las necesidades y a las dudas que surgen no solo el proceso de inscripciones sino dudas que tengan del programa renta joven así que los invitamos a que por favor realicen esas novedades esas dudas resuelvan esas preguntas a través de los canales oficiales que tenemos en prosperidad social sigan haciendo sus preguntas en las redes sociales nosotros las vamos a resolver por ahora vamos a despedirnos de este espacio recuerden que vamos a tener alojados estos videos del paso a paso si tienen algún otro inconveniente por favor nos hacen llegar a través de la caja de comentarios y vamos a resolverlos agradecer la directora por este espacio por participar aquí siempre bienvenida para conversar con los jóvenes a ti y a todos los jóvenes y las jóvenes participantes muchas gracias Nidia bueno feliz tarde para todos y seguimos súper conectados a través de las redes sociales gracias 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 gracias